a ver vale nos hemos encontrado un cuello largo lastimado entonces hemos estado tirándoles estas cosas uy que no se me pasa que no viene otro en serio vale se supone que con eso creo que vamos a tirar al cuello largo no estoy tan seguro pero bueno si se dan cuenta ya estaba caminando muy lento y anteriormente pues ya habían intentado tumbarlo caramba por qué no ahí está ahí está y ahora bueno lo que intentaban anteriormente era como tal este deshacerse de él vamos a ver qué es lo que tiene primera vez que veo un cuello largo tumbado pero bueno vamos a ver qué tal si ya se levantó no ya vale de tu forma la la misión vamos a seguir continuando la vamos a bajar y listo vamos a continuar nuestro viaje que es como tal hasta allá faltan un falta un buen la verdad pero que creen no puedo hablarle a ninguna bestia antes si pudiera quién sabe quién sabe por qué yo digo que voy a tener que hacer lo de es que lo que sí me interesa también es esto para curarme es que falta un buen de 335 pasos con la que es la mitad del metros para llegar allá Vamos en el lugar Vale Chinga Uh, jule Corre, corre, corre Ahorita no me interesa la verdad Ponerme a pelear con estos wey Mira, este wey por ejemplo ya me vio Pero Lo vamos a ignorar Ahí wey, aquí viene este cabrón Para allá A ver, vamos a ver Espérate Y se regresaron, ok A ver, a ver, a ver Aquí hay una fogata Hay que activarla para seguir los viajes rápidos hasta acá Digo, por cualquier cosa ¿Dónde está? 91 pasos, no, estoy lejos Entonces A ver, ¿dónde estoy? Tengo que continuar Más acá enfrente Y bueno, estoy dentro de la zona, ¿verdad? Ay, se me ha volteado, no pasa A ver, aquí adentro Ah, de hecho aquí también está la fogata No puede subir ¿Qué onda? A ver, ya se me olvidó los controles Oye O sea, ¿en serio no puede subir? No, wey Entonces no es aquí No me digas que es acá Donde están todos estos weyes A ver Uf Desconocido, desconocido Ok, vamos a ver Venga, que esto es parte de la historia Entonces, como tal, no va a ser fácil, ¿no? Encontrar como tal El, el, dónde O por dónde meternos Mira esto Aquí no hay salida No, regresate A ver Ruta bloqueada, dijo Oh A ver Otra vez Um Ay, güey Oye, mejor aquí así, ¿no? Uy Acá está esto, mira Y esto No se puede abrir Caramba Uy Está poco por acá A ver A ver A ver, aguanta Nada más quiero ver algo Es que estoy regresando, wey Es por acá Híjole 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 Ya me vieron Estas cosas Ok Bueno Ya de paso Activo esto Oye, ¿qué es eso? Híjole Híjole Si ahí viene Este cabrón Qué castrosos son Mira No puedo guardar Nada Güey Güey Ya Vete para allá Ni para acá Ahora Ni llega A ver Dónde estoy Ok Vamos bien Ha de ver Muchas cosas Ahí No lo dudo Ok Vamos por aquí Hay un baúl Allá abajo Parece que hay algo Tras esa luna Sí, pero ¿qué será? Ah, pero no puedo subir Entonces por abajo Miren Acá está un baúl Quién sabe Qué sea Bueno No me imagino Otra cosa La verdad A ver Dice El lanzaproyectiles Mantén R2 Para cargar El arma Y Recargan De forma No Seguro También Ralentí Esa La maniobra Se de pasiva R2 Para cargar El arma Y lanzar Una ráfaga No creo Que haya sido Eso A ver Qué onda Qué pedo Casi los tenía Estaba tan cerca De ahogarte No de los escondos Morrin Se acabó Para mí no Entonces morirás Solo Porque no vamos a quedarnos A pescar Tu cadáver Se acabó El destino Del visionario Vende De un Elegirá La vida O sucumbirá A un delirio De nada Hola Así que Hay una ciudad Antigua Bajo la arena Pero está inundada La doncella Guerrera Nora Apareció De la Sí Está bien Bueno No son los Típicos Excavadores Eso es seguro No me digas Que voy a Va a tener Voy a tener Voy nada más Voy a tener Que nadar Eloy Yo La llamo Burbuja de buceo Es la versión Uno La dos Era mejor Pero se atascaba A mitad del camino Tuvo de aire Se atoraba ¿Tú bajaste En eso? Sí Alguien sin conocimiento No lo entenderá Eso es muy ingenioso Perdona que te lo recuerde Pero te quedaste atorado Y casi te ahogas Pero tendría que ser portátil Quizá una rodilla de máquina Pues haría falta un filtro Una membrana sintética Con una manguera A una cápsula de aire Comprimido Cápsula de aire Martillo Y demás ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? Vengan Es una extraña ¿Quién es nombre? Elon Murlo Pues ya no lo es Maldito idiota Vamos Aquí tengo los planos originales Ah Ah Ok Aguarda Solo un par de preguntas primero Suena justo Socia Socia? Ignórale ¿Qué hay tan importante ahí Que te arriesgarías? Pues Morlund No me interesan las reliquias ¿Sí? Te puedes quedar con lo que encuentres Muy bien ¿Y si te digo que estamos buscando los tesoros más espectaculares que nadie haya visto? Diría que vayas al grano Sin tonterías Me gusta Oye, mira Un rescoldo Parece una chatarra Ahora sí, claro Pero creo que Con la chispa adecuada Estas magníficas creaciones de los antiguos dibujan Imágenes hipnóticas en el aire Y en las ruinas de allá abajo Abundan Es un festín indescriptible para los ojos Como mi abuelo me lo prometió Esos rescoldos proyectan imágenes Imágenes de luz Son increíbles Esta Mostraba a la mujer más hermosa que hayas visto Invitando a todos a un buffet De langosta y carnes suculentas Debí verla como cien veces cuando era niño en el taller de mi abuelo ¿Qué le ocurrió? Con el tiempo Se apaga Lloré el día que se desvaneció la luz de esta Pero ahí abajo hay muchas más Si bajas lo verás Como yo lo hice Y mi abuelo antes que yo ¿Cómo descubrió tu abuelo estos rescoldos? Estuvo aquí Hace cuarenta y tantos años Fue uno de los primeros en guiar a un grupo de excavadores al oeste Descubrió esta antigua ciudad Y bajó a las profundidades de esta estructura Encontró el espacio que hay debajo Y brillantes rescoldos por doquier Agarró a todos los que pudo y se los llevó a casa Siempre quiso volver por más Pero nunca consiguió Las esquirlas necesarias Su sueño era usar Los rescoldos para ofrecer un espectáculo Algo que el mundo no hubiera visto nunca Debió ser un gran hombre Era un gran excavador Y artista Lo extraño Seré digno de su legado Reuniré los rescoldos Y daré un espectáculo que lo habría asombrado hasta él Con tu ayuda Por supuesto ¿Y qué pasó exactamente ahí abajo? Fue una excavación como ninguna Una gran ocasión de seguidos pasos de mi abuelo Debajo de la estructura hay un enorme espacio Es una cúpula protegida de la arena Construimos el elevador aquí para entrar y salir fácilmente Un artilugio complejo y difícil de... Muy bien, insisto ¿Qué pasó? En lo profundo Vimos el tesoro que había descubierto mi abuelo Todo tipo de imágenes dibujadas en el aire Mujeres bailando Juegos, monedas y promesas de loterías No sé lo que eran, pero debían ser buenos Entonces Algo pasó Todas las imágenes se volvieron náuticas Las olas las atravesaban, incluso los peces Era un extraño sueño subacuático El sueño de Poseidón Sí Bueno De repente se escuchó un ruido terrible Y una explosión de agua salió del suelo a borbotones ¿Entonces salió agua del suelo e inundó todo el lugar? Una inundación que jamás había visto Corrimos como el fuego de la forja Y llegamos al elevador antes de que una ola rompiera justo debajo Afectado Pero no derrotado Construí las burbujas de buceo versiones Uno y dos Probé bajar con ambas y casi me ahogo las dos veces Abadun no entiende Cree que estoy loco Pero no puedo rendirme He llegado demasiado lejos Los rescoldos casi están a mi alcance Quizá yo pueda ayudar Sí A lo mejor sí Ustedes no parecen excavadores comunes Es que no somos excavadores, somos artistas ¿Tan funciones? Es verdad Los Nora no conocen las artes Hemos organizado espectáculos en toda la conquista Stemur cuenta historias y yo las adorno con toda clase de sonidos y artificios Y Abadun, el, bueno ¿Se queja? Se encarga del dinero Lo que viene a ser lo mismo Al excavar Buscamos equipo para mis actuaciones Por eso esta es la excavación Más importante de todas ¿Qué tan profundo es? ¿Puedo bajar nadando? Solo si tienes branquias Podrías apilar 50 barriles ahí Típico de los Oceram Medirlo todo en barriles Estamos hablando de un líquido ¿Tiene sentido? Lo tenga o no Es muy hondo para aguantar el aire Para eso Es el invento Iré en busca de esas piezas Hay una cápsula de aire comprimido intacta en la versión 2 Pero está atorada en el hueco Si volviste con vida Yo debería poder nadar hasta ahí Muy bien En cuanto a las otras piezas Stemur vio un rebaño al sur de aquí Con lo que necesitamos Yo me encargo Genial Vuelve cuando tengas el equipo Buena casa Ay Dios Pensé que iba a ser muy fácil esta Entonces ¿Qué tengo que hacer? A ver A ver A ver Vamos Una, dos Carajo A ver A ver Para emergir Ok, 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 ok Ay Rápido 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 Ay Ay cabrón A tiempo No, no, no Voy a tener que ir por máquina Ay cabrón ¿Qué es eso? Un drone Debe ser un nuevo disco Si consigues el carro Podré reconectarlo a la cúpula de la base Ok, tengo que ir acá arriba Ok, acá Bien, creo que no va a ser tan difícil que digamos Es cierto Tengo que seguir subiendo Dale otro más Sabía yo Con que tampoco se rompa No sé No sé Hilo y no manches ¿Dónde está? Ay cabrón Ay, ay, ay ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué? ¿Por qué te caes? A ver, a ver Hay algo aquí No me digas que no me puedo subir por aquí Oye, me costó un chingo subir otra vez Voy para allá Y te va a costar Y te va a costar los dobles regresar ahí Oye, pero necesito saber cómo A ver, a ver No hay forma de soltarse No hay forma de soltarse al parecer Pero este rey ya lo tenía Chinga A ver No hay forma de soltarse al parecer Ay, ay, Dios ¿Por qué? Ya lo tenía Chinga Güey ¿Cómo le hago? Piche dron No manches ¿Cómo es que batallo? En serio Carajo Es un dron Güey Híjole Carajo Güey Entonces ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Ahora va a venir para acá Yo te tengo ¡Ay! ¿Qué hice? ¿Por qué me solté? ¿Por qué me solté? Te tenía Güey ¡Ay, no! Chinga Es que Pierdo tiempo en subir Carajo Bueno Ya sé más o menos Dónde lo voy a topar Entonces Corre, corre, corre Rápido, rápido, rápido Dale, dale, dale Ojalá que esté poseído Aquí En serio A ver Se supone que es aquí ¡Uy! ¡Uy! Aquí ¡Híjoles! ¿Ahora te voy a venir para acá? ¡Ay! ¡No me digas! ¡Ay! Carajo Otra vez ¿Por qué me solté, güey? ¿Se puede hacer el control Z aquí o qué? ¡Ay! Otra vez Ahora ya Rápido, rápido, rápido Rápido Esto amortiguará a la caída ¡Te vienes conmigo! ¿Y ahora? ¡Lo logré! ¡Al suelo! Ahora extraeré Ok, ya Listo Por fin ¿Qué cosa? ¿Uno de 10 drones? A ver Es en serio Tengo que hacer 10 No me digas Reconecto los módulos del drone Uy ¿Y dónde están los drones? El mar de arena Vea está el rebaño de máquinas Ah, es que necesito otra cosa Entonces Debo retomar el rastro Buscaré guayas Oye, a ver, a ver Ahí está Deberían llevarme directo al drone Ok, pero Pero espera Aquí hay algo Acá también hay otro Perfecto Guardaré el brillo verde para más El rebaño tuvo que partir Debería seguir las huellas En dirección opuesta A ver Ahí voy Bien Bien El rebaño Pero de qué De máquinas Qué miedo En serio Ahí está el rebaño Debería tener las piezas Híjoles Y no les puedo chiflar Tampoco Hay güey Hay güey Más máquinas Me ocuparé de ellas A ver Mata las máquinas Ay güey A ver A ver A ver A ver A ver A ver No tengo de juego Ay dios Ay dios Ay dios Ay dios A ver Sigue las huellas ¿Pero dónde está el convoy? Ok, ahorita voy, ahorita voy para allá Vale, vamos Uy, me hace falta madera, ya me di cuenta A ver Caray, ¿hasta dónde me lleva esto? Convoy Estoy cerca, ¿no? Ay, Dios No me vieron, ¿verdad? Parece que el de Bañi está atrapado entre esas espirales de agua No factuó que puedo aprovechar No, no, sí, no meυχé No factuó que śmier� ¡Cabrón! Ahí está. ¿Dónde vas? ¡Cabrón! 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 ¡Órale! ¡Cabrón! ¡Cabrón! A ver, a ver, a ver. Bueno, aparte hay uno de estos para grabar. A ver, a ver, a ver. ¿Pero por qué? Es que se queda. Ah, eres tú, ¿verdad? ¡Cabrón! ¿Cómo va a hacer? Ni siquiera me está viendo, güey. ¿Qué es eso? Viga robusta. Es que me echa a perder todo esto, güey. Ni siquiera me había visto, pero bueno. Pues vamos a ver qué onda, a ver qué podemos hacer. Ojalá que... De verdad está aquí Poseidón. A ver, ya tenemos todo. Venga. Ok. ¿Qué puedo hacer por ti, social? Tengo lo necesario para construir la... La extraordinaria máscara de buceo. Una máscara de buceo bastaría. Sin objeción. El banco de trabajo... Ok, ok. A ver. Equipo especial. ¡Órale! Oye, entonces... Asumo que es enorme el mapa. Mejoras de bolsa, a ver. El objeto de bolsa de trampas. Mejoras, a ver. ¡No manches! A ver. ¿Qué es esto? El arco. Este ya está completo. Este no, pero no tengo... No tengo un buen de cosas, pero bueno, ya. Es una maravilla. ¡Guau! Es una maravilla. Si funciona, ¿me dejarás probarla? Quiero bajar al fondo por esos escondos. Eso sí, no me ahogo. Bueno, ¿y qué buscas en realidad allá abajo? Es difícil de explicar. Algo que provocó un fallo en el aparato que controla la vieja ciudad. Causaría la inundación. Pensé que éramos responsables. Que habíamos activado una trampa. No sé cómo nos detectó. Como dije, cambiaron las luces tanzarinas. Se volvieron náuticas. Náuticas, sí. Puede que sí se ha poseído. Y sonó el rugido del agua. Espera, ¿un destello rojo? Una luz roja. Desde un punto, cerca de la rejilla del suelo de la que salió el agua, como una baliza. Una advertencia. Gracias. Podría servirme. Eso espero. Buena suerte allá abajo. Ok. Vamos a ver por primera vez ahí. Vamos a probar si funciona. Sí, sí. Dice, ¿puedes usar el viaje rápido? Ah, ya. Una, dos, tres. ¿Qué, en serio, doscientos tres? ¿Qué, en serio, doscientos tres? A ver. Cabrón. ¿Qué es esto un drago? Cabrón. Sí. Un drago esposa. Una arcoaartía. La cara ya me perde. ¿Será esto? Ok ¡Uf! Ay, cabrón A ver, espérate Ok, está en el centro ese Uy, está muy fuerte A ver, a ver, baja, baja A ver, aguanta ¿Será qué hace? ¿Qué es esto? Ahí Ok Ok Está la luz roja Es que aquí ya me empieza a tumbar Ay, carajo Encuentra la luz roja ¿Está acá arriba? Por aquí llegué, ¿no? Por acá abajo Acá está No sé cómo puede hablar Encuentra un escondite cercano Para que los enemigos de su cuarto Que te pierdan de vista y dejan de interesarse Inundación crítica detectada Controles de drenaje automáticos activados Para ejecutar la purga de emergencia Restablezca manualmente los nodos de golpeo principal Ayer no Inundación crítica detectada Controles de drenaje automáticos activados Para ejecutar la purga de emergencia Restablezca manualmente los nodos de golpeo principal y secundario La purga puede activar su estación de motor y secundario No debo ver A ver Mira por algo también nos están dando esto para la salud A ver Ok, ¿y ahora? Ok, por acá Desde aquí no llego al saliente ¿Y si busco algo para salir por el panel? Es que por ahí no voy a poder Por aquí Ops Carajo, pues ¿dónde? ¿Dónde? ¿Qué hay acá abajo? Que es aquí A ver Acá está Bien Si, ya se me olvidó cómo encender eso ¿Qué habrá aquí? Oh Bien A ver Vamos acá A ver Vamos acá Ya está Un nodo menos Será mejor que vuelva nadando y busque el punto de acceso al segundo Bien Bien Uy Uy Ay Dios A 76 A 76 Ok ¿Sabes qué debería de hacer? Debería de marcar el Ah Cabrón Ah Cabrón Uy 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 Piches maquinas Eso va Eso va Ahí está Ok Acá está Vámonos Acá está Bien Listo Y ya Esto O esto Esto se puede explotar Y si se quitan Y si es en un lado Piedras O sea Si estamos de acuerdo Que va a haber muchos Bien Me ocupe de los dos nodos Solo queda activar la curga de emergencia En la estación de mantenimiento Dios mío Dale, 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 dale Vamos Ok Según el mapa La estación de mantenimiento Debería estar En el extremo sur De la cita Hijo de la maestra Uy 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 No me viste, no me viste, no me viste Encuentro una entrada, la estación de mantenimiento de bombeo Está a mi derecha Ok, ya viste para allá Viste para allá Oye Chispas, no me digas que se ve A ver Vaya Vaya Híjoles güey Híjoles güey Que va a estar chingando güey Ay Dios, ahí viene el otro Híjoles güey Parece que el parque de la construcción se derrumbó Podría entrar por ahí Vaya Vaya Ok Ok Oh, este también tiene Definitivamente es el sonar Venga Venga, venga 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 ¡Suscríbete! Ok, ok Ya hiciste tu desmadre, Eloy Ok, ¿y ahora? Bien, pero necesito salir de aquí y no sé si me voy a enfrentar a esa cosa, a la máquina Ok Ah Supongo que la purga no drenó el agua por completo Ah Corte Ah 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 ¡Gracias! Si es por aquí, ¿verdad? Sí Ok Tenemos cocodrilos, tenemos los castrosos estos Vale, Poseidón Ya estoy más cerca que... Uy, no me digas, si me voy a enfrentar a ese güey ¿Quién me vio? ¡Haz! Una purga de cosas máquinas Harías cabullirme Y acabar un número muy grande Carajo, carajo, ahí Será porque no puedo salir por acá Ay, cabrón, ahí está No, 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 no ¡Haloid! ¡Es un milagro! ¿Qué vamos? Hey, ¿fuiste tú? ¿Bajaste el nivel del agua? Sí, pero surgió otro problema Esa cosa me estorba Y cuando el grupo de aventureros examinó a la bestia Supieron cómo proceder ¿Qué? ¿Están locos? Silencio Ella salvó la expedición Muy bien ¿Y ahora? Quédense aquí Y disparen cuando yo ataque ¡Chis! Carajo Vamos a ver qué Débil contra Ah, contra Esto No me pinches digas ¡Por favor! ¡Eh! ¡Así! ¡Estás¡ ¡Ay! ¡Estás¡ Estas no se pueden destruir, ¿verdad? ¡Ay, cabrón! ¡Ahí fue agua! ¡Uy, sí las tira, güey! ¡Uy, sí las tira! ¡Esto no va a funcionar! ¡Qué cabrón! ¡Ahí fue! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Cabrón, no me imaginaba esto. Me está dando la Mouser, güey. No, 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 no. No, aquí es más rápido. No, 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 no. ¿De qué estás haciendo? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Wey Ufff wey Como estoy batallando en serio No Ay wey Estoy quedando sin Sin opciones Como atacarlo Ufff 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 e 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 te falta poco huella e e e ay dios ay 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 salte de aquí güey e e e e e e e e exactamente cuando me quedé sin para curarme e 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 Encuentro el poseído o no Necesito también Acá está para curar ¿Qué es esto? Ok A ver, ojalá, ojalá Bueno, uno menos la verdad Acá no hay nada No Uy, 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 no tengo para crear eso ¿Qué es esto? Acá arriba hay más cosas O de ahí vengo, sí, va, de ahí vengo ¡Ven a llevarte a casa, Poseidón! ¡Un vaya! ¡Sí! ¡Madre! ¡Dónde las aguas meten bien de la edad! ¡Wow! ¡Alfa frame! ¡Otro maestro, activa! ¡Restaura la posibilidad de la fusión subordinada, Poseidón! ¡Uf! ¡Una función menos! ¡Oh, sí! A ver, a ver, a ver Reinicio del sistema En curso Por lo visto, al llevarme a Poseidón Se reinició el sistema de alimentación de la ciudad Entonces ¿Qué significa? Todo lo que fue Las Vegas Se supone, ¿no? Ok, aquí hay todo esto para curarme ¡Qué bueno! Seguro que luego las necesito Las vamos a necesitar Nos quedamos en ceros Prácticamente, en serio O sea, a ver, a ver, a ver No puedo subir por aquí O sea, tiene que ser darle por acá Ok, a ver Ok, a ver ¡Qué fuerza, en serio! Ahí está Vale Por acá Caramba ¿Por dónde? Ah, por acá ¡Uy! Otra vez regándola En serio Ahí está Ahí está la pinche escalerota Ok 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 Aquí O sea, aquí es Un elevador Morium debió construirlo Antes de que el mundo se levantara Ojalá funcione La gratisiría no tener que volver escalando La neta Vale, chicos Esta misión pues ya casi está Me voy a poder teletransportar Obviamente por viajes rápidos Con ayuda de las fogatas Para llegar mucho más antes A ver, a ver Vale Vale, muy bien La torre de las lágrimas Listo Y ya de aquí ya puedo salir Es lo que mi abuelo siempre había deseado Ahí hay otra Con sus sueños cumplidos Y el legado del abuelo asegurado Nuestro héroe contempló el mar de luz Y lloró por su buena brudina Cuando vi los rescoldos de niño Jamás soñé con algo parecido a esto Gracias, Heloi ¿Encontraste lo que estabas buscando? Pues sí Y ahora debo continuar Bueno Vuelve cuando puedas Tengo proyectos para este lugar Creí que usarían los rescoldos para entretener en la conquista El espectáculo está aquí ¿Te imaginas? A la gente viniendo de todos lados para disfrutar esto Y de una comida y un lugar para hospedarse Por no hablar de los locales de entretenimiento Recuerda Lo de los juegos de azar Eso sí que es una mina de esquirlas Otro sueño, ¿eh? Yo Espero que lo logren Adiós, caballeros Esta ha sido Una historia para enmarcar Gracias a ti Wow Si Morlun y los demás van a quedarse Quizá debería regresar para comprobar cómo les va Por ahora debo devolverle Poseidón a Gaia Pero antes debería visitar el otro campamento O será que encontré Y con mi nueva máscara de viseo Podré sumergirme todo lo que quiera Como en las profundas aguas que vi antes Vale, chicos Pues ahora sí que esto ha sido La captura de Poseidón Bueno Es uno menos Así que ahorita lo vamos a llevar Bueno A continuación lo voy a tener que llevar Y en el próximo video Pues lo vamos a seguir Por lo pronto Muchas gracias por la atención Nos vemos en el próximo gameplay Gracias por la atención Y hasta la vista Adiós